Con la guía siempre presente del comandante en jefe Fidel Castro, transcurrió la cita donde fueron ascendidos varios oficiales al grado inmediato superior. De la mano de autoridades de la provincia, compañeros y familiares recibieron el reconocimiento. En nombre de los ascendidos, la mayor Yaima García Menéndez agradeció. Patentizo mi más sentido orgullo de pertenecer a la generación que está dando continuidad a la obra de nuestro invicto comandante en jefe Fidel Castro, que supo guiar a su pueblo con elocuencia, siempre adelantándose a su tiempo. Y al hacer gala de este reconocimiento, nos sentimos orgullosos y una vez más comprometidos ante el pueblo y nuestros familiares a desempeñar con mayor firmeza y pasión revolucionaria las tareas que el partido, el gobierno y nuestra institución nos encomienden. Hoy somos ascendidos al grado inmediato superior y esto representa el mayor estímulo y a la vez motivación para los oficiales y cuadro de la revolución. En el acto se entregó la distinción de servicio en las FARC a oficiales con más de 10, 15 y 20 años de labor y entrega. También el sello 60 aniversario de constitución del partido en esta institución militar a miembros destacados y la medalla servicio ejemplar a oficiales de la reserva. Asimismo, un grupo de jóvenes recibieron el carnet que los acredita como miembros del Partido Comunista de Cuba. El encuentro estuvo dedicado a los 67 años de creación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Alien Armas Enríquez, Notisur